Celebrando sus 70 años, Ferrari debuta en el salón del automóvil de Ginebra, presentando el nuevo Ferrari 812 Superfast, convirtiéndose así en el Ferrari de serie más potente de su historia, que viene equipado con el sistema de aerodinámica activa. El Ferrari 812 Superfast equipa el motor V12 de 6.5 litros, que entrega una potencia de 800 caballos de fuerza, hace de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos y tiene una velocidad punta de 341 kilómetros por hora. Cuenta con dirección en las cuatro ruedas y la dirección es asistida eléctricamente. Ferrari 812 Superfast. Ferrari 812 Superfast. Su nombre lo dice todo. Ferrari 812 Superfast. 800 caballos de potencia, V12 y 340 kilómetros por hora, por si no quedaba claro. El sucesor del Ferrari F12 Berlinetta ya está aquí y se llama 812 Superfast. El nombre de Superfast puede parecer pretencioso o redundante, pero es un apelativo histórico de la marca. Además, el 812 Superfast es el Ferrari de serie más más potente de la historia. Su V12 atmosférico de 6.5 litros desarrolla 800 caballos de potencia a 8500 RPM y entrega 718 miltonmetros de par a 7000 RPM. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos y alcanza los 340 kilómetros por hora de velocidad máxima. Impresionante, ¿no? Aprovecha porque este motor que hereda la última tecnología de la marca, como la inyección directa a 350 bares o los conductos de admisión de geometría variable, sea probablemente el último propulsor Ferrari puramente atmosférico antes de la hibridación prevista por la marca. Ferraria anunció un peso en seco. del 812 Superfast de tan solo 1525 kilogramos, con un reparto de peso de 47 barra 53 entre los ejes anterior y posterior. El 812 Superfast equipa la versión 5.0 del SIDE Sleet Control, la dirección a las cuatro ruedas, paso corto virtuale en su versión 2.0, que viene a ser una evolución del sistema que equipa el Ferrari 12 TDF. Por otra parte, este Superfast es el primer Ferrari en equipar una dirección asistida eléctrica en lugar de una asistida hidráulica. De todos modos, hoy en día ya es la norma. Para mantener el coche al suelo, el 812 Superfast equipa aerodinámica activa con flaps móviles en la parte frontal del fondo plano y dos branquias encima de las aletas posteriores, que canalizan el aire y lo expulsan por encima de las luces traseras. Una suerte de alerón integrado. Es básicamente el mismo sistema que equipa el F12 en el capó delantero aplicado al azar. F12 en el capó delantero aplicado al azar. El diseño mezcla rasgos del F12 TDF y del más reciente GTC 4 Luso, conservando la base del F12 Berlinera. En cuanto al interior, mantiene el lenguaje estético de las últimas producciones de la marca con una mezcla de tradición y aspecto tecnológico. Gran debut del nuevo Ferrari con motor V12 en el salón de Suiza. Hace su primera aparición ante un público muy numeroso, el 812 Superfast, el nuevo V12 de Ferrari, con sus 800 caballos de potencia. El 812 Superfast es el Ferrari de carretera más potente y con mayores prestaciones de la historia. De hecho, abre una nueva era en la historia de las berlinetas de 12 cilindros de Maranello. El 812 Superfast se ha presentado en el salón de Ginebra en dos versiones. En rosso, setantano, color del lanzamiento creado especialmente para la ocasión y en grigio caldo opaco. Su diseño se ha llevado a cabo internamente en el centro style de la marca italiana. Para reforzar su carácter deportivo, se han adoptado líneas más agresivas, como los pasos de rueda ensanchados y soluciones aerodinámicas más extremas, con aberturas en el capó, aletas delanteras y traseras e incluso en la saga. En el interior, el Ferrari 812 Superfast sigue la línea de los últimos modelos de corte GT, F12 Berlinetta y el GTC 4 Luso, con una estructura horizontal bastante minimalista para el tablero, donde el volante y el cuadro de relojes son el centro de control, dentro de una interfaz de nueva generación. Llegamos al final del programa y queremos agradecer a Taperu Bissá por habernos facilitado su showroom para emitir el programa de hoy. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, como siempre, a través del portal, donde pueden ver toda esta información sobre el Salón de Ginebra. También a través del Facebook y a través del Instagram. Nos vemos la próxima semana por las pantallas de Tigo Sport con más clase A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!